Seguidores de Notifarándola, bienvenidos a su canal una vez más. Si estoy viva, solo puedo agradecer. La actriz Natalia Durán reaparece en redes con dura reflexión. Acá te contamos todos los detalles, quédate hasta el final de este video. La actriz que se ha sometido a tres cirugías por un padecimiento subió una dolorosa reflexión para todos sus seguidores. Hace una semana los seguidores de la actriz Natalia Durán estaban sumidos en la incertidumbre tras conocer que ella estaría por tercera vez en el quirófano. El objetivo, seguir en el tratamiento para curar su síndrome autoinmune inflamatorio inducido por la enfermedad llamada Asia. La presencia del Asia es la razón principal para que dos de sus médicos piensen que tiene cáncer de tiroides. A ella le hicieron una cirugía cerca del cuello. El mismo día, el tercer procedimiento subió un video a su cuenta de Instagram en el que se veía un poco dolida tras la cirugía, pero feliz por el resultado. Incluso muchos internautas aplaudieron que Durán hiciera uno que otro chiste en medio de su adversidad y agotamiento. Pues bien, tras semanas de silencio, Natalia reapareció y le sendió un mensaje a sus seguidores por medio de las historias de su cuenta de Instagram. El dolor llega lejos y me recuerda que habito en un cuerpo. Natalia Durán lleva más que un destacable trayecto en el mundo del espectáculo nacional. Sus actuaciones son recordadas por los televidentes. Entre sus papeles más relevantes aparecen los personajes de Lorena en La Ley del Corazón y Marcela en Corazones Blindados. Durante este año, Durán estuvo poco activa en redes sociales. A mediados de marzo, ella dio a conocer que tenía una enfermedad por la cual tendría que someterse a dos cirugías. Más adelante, comunicó que la metástasis la obligaría a entrar al quirófano por tercera vez. Este viernes, la actriz subió una historia a su cuenta de Instagram hablando sobre su estado de salud. Significa que estoy viva y si estoy viva solo puedo agradecer, escribió la actriz. Miles de usuarios aprovecharon las publicaciones de la actriz para enviarle los mejores deseos y bendiciones. Vale decir que desde que se conoció el padecimiento de Durán, se creó un espacio en la plataforma GoFundMe con el fin de reunir el dinero suficiente para costear los tratamientos médicos respectivos. La idea es llegar hasta los 12.000 dólares. En este momento hay un recaudo de casi 8.000 dólares, poco más de 300 millones de pesos. En este momento también recordemos que Natalia ha pasado por momentos difíciles tras padecer este cáncer. A pesar de la difícil situación, la actriz siempre se ha mostrado positiva con respecto a los procedimientos que se han realizado y por ello reaparece en las redes sociales, siempre dando un parte de tranquilidad para sus seguidores. En videos y en más de una ocasión ha dado a conocer a sus seguidores el procedimiento y doloroso que ha sido todo esto para ella. Asimismo contó que por día se encuentra preparándose para su tercera cirugía, que ha sido un poco complicada por todo lo que ha tenido que padecer. La joven confesó que su mamá no se encuentra bien desde hace un largo tiempo, pero resaltó que mantiene la esperanza de que todo saldrá bien. Dice la hija de Natalia Durán lo siguiente, mi mamá viene con una salud muy regular desde hace muchos años. A causa de esto ella decidió tomarse exámenes para descartar todo lo que ha venido pasando. Asimismo la hija de la actriz relató que una vez se enteraron de la enfermedad de Natalia, toda la familia decidió unirse. Mi mamá siempre me ha apoyado en mi carrera y ha estado orgullosa, me enseña todo lo que ella sabe, ha sido mi referente y un apoyo muy importante. Por ahora la artista que ha participado en producciones nacionales e internacionales sigue batallando contra esta enfermedad. ¿Qué tal te pareció esta noticia que nos da hoy Natalia Durán reflexionando acerca de todo lo que ha tenido que padecer su cuerpo? Suscríbete ahora mismo a mi canal si aún no lo has hecho, dándole clic a la campana para que YouTube te notifique mis nuevos videos. No te pierdas ningún chimesito de la faranura colombiana. Comparte esta noticia con todos tus amigos y dale like. ¡Gracias! ¡Gracias!